Fue el peor cambio que pude hacer en mi vida, engañar a mi marido, enamorarme de una persona K Mónica Farro es una de las mujeres más deseadas de Argentina y lleva tanto tiempo trabajando en nuestro país que muchas personas olvidan que es Uruguay y que llegó aquí para trabajar junto al gran Gerardo Sofovich Invitada al programa de Moria Kazan, América Televisión, la modelo, bailarina y ahora cantante no tuvo problemas en contar lo complicada que fue su vida con solo 17 años, casada con un jugador de fútbol y obligada a vivir, por el trabajo de su marido, mucho tiempo fuera de su país La joven reconoció que, en ese momento, necesitaba un cambio y por eso aceptó la propuesta de matrimonio que, poco tiempo después, permitió la llegada de su amado hijo pero, visto en perspectiva, se da cuenta que fue todo muy apresurado Luego de separarse de su marido para venir a trabajar a la Argentina, Farro contó que su esposo se enteró que ella estaba con otra persona, un reconocido productor de Marcelo Tinelli, por televisión e inició el trámite de divorcio Obviamente, las confesiones de Mónica generaron críticas entre las panelistas de Moria, quienes no parecían muy convencidas de lo que decía la vedette y así se lo hicieron saber con gestos elocuentes Mira el video completo aquí ¡Gracias!